Soy fan de ellos, pero aquí en la final no son secos en la lucha, sino que vienen en la lucha. Por eso está, se pasó con un chicle y se tocaba. Además era de pocas palabras, ¿verdad? A él era demasiado poca. Pero, ¿para qué más? Y con esas pocas, eso es lo que hiciste. Pues, hombre, impresionante. El rujo, el rujo, el rujo era de muchas palabras, pero la sabía construir de una manera genial. De cosas insignificantes. Está haciendo cualquier historia maravillosa, de una bicicleta. No, hombre. Cortázar. Que cumple el principio mosto. Ah, esto sabe rico. No, hombre. No, hombre. No, hombre. No, hombre. Sí, no, hombre. Sí, las orejas son rectas. Vamos, hombre. No, hombre. No, hombre. Me sorprende a dos de tus. Yo quisiera hacer esto, pero una estructura de público. Sí. Hola, hola. Qué lindo. Más monumental. Más monumental. Bueno, y nunca habías hecho retratos, ¿verdad? Sí. Pues empecé haciendo retratos en mi vida. Que mi papá, mi hermano, mi tía, mis hermanos, mis amigos. Cuando ya te prueban y dicen, ya tienes la ciencia para ser artista. Entonces ya cuando demuestras toda esa genialidad, el talento técnico, entonces se empieza a liberar, a estudiar. Y para llegar a ser abstracto es muy complejo. Siempre y cuando partas de la... Es muy fácil llegar en una barra. No. El chiste es que tengas un proceso. Y ese proceso es el que hace que regreses a la figuración con una capacidad de pensamiento abstracto. Y puedas llegar ya en las cosas. Que te clavas en... Abstracto no es lo que no tiene una asociación con lo que conocemos. Abstraction es... Tiene una asociación con lo que conocemos, pero... Dejar la esencia. Esto... Esto... Les digo que la asociación es una herencia de misión. Y yo no tengo nada que dejar algo más que mi obra. Entonces dije... Y esto es... Es que... Acaso se quedaron siete años. No hay mucha obra. No hay otra obra que no hay. O sea, piedras más grandes... Pero aquí... ¿Sabes? Lo que yo percibo... Es lo bueno de su problema. Ya se ha puesto. Sí. Yo no he dejado de dar... Es un poco provinciano. Y es muy mexicano esto. Bueno... Haciendo así esto. Es una cultura muy mexicana. Para... Pero lo actual. No. Esa jabónica... Tiene como un cartelito. Es un poco más... ...más en el... Exacto. Que da un ambiente... Una almohada... Es un cartelito. Todo lo que es que es el rocker. Es una... Cuando metas la oscura. No es gratuito. Cuando se ve... En el momento en ese momento... ...Tiene tu valor. En tanto. Al tiempo es cuando empiezo a valorar... Esto es el final del juego. Eso es lo que yo siento. madurez transformación sí, pero al tiempo va a ir creo yo vamos al aire vamos al aire vamos al aire vamos al aire ¡Rita!